y que es la consolación esta es la república de la república de brasil que es esta entramos por aquí por esta muralla por esta muralla y nos vamos a ver aquí en la plaza de oliveira la plaza de oliveira que existe aquí la plaza de oliveira la plaza de oliveira nosotros estamos más o menos aquí y esta es la plaza de oliveira que es la que estamos viendo aquí la plaza de oliveira y esta es la avenida la avenida o calle de la república de brasil de la república de brasil la consolación que es esta seguimos aquí caminamos acá todo esto nosotros este pedacito entramos por aquí aquí entramos estamos aquí y vamos aquí a la plaza a la plaza de oliveira que es la que nos interesa sobremanera a nosotros esta construcción de aquí que están viendo ustedes aquí mirela es esta de aquí es esta misma que usted observa aquí ya vamos a hablar de ella del salado y si observa esta plaza estadounida con otra plaza que la plaza de santiago estadounida de la plaza de oliveira que se encuentra la iglesia la iglesia de nuestra señora de oliveira oliveira que es esta de aquí este que es él por decirlo de alguna manera el árbol de bol de olivo este monumento de aquí que se llama el padrón del salado esta cruz que es la cruz normanda entonces en esa plaza se caracteriza aproximadamente por esas cosas que estoy mostrando yo primero vuelvo a repetir porque se llama la plaza la plaza de la oliveira por este olivo por este olivo que está aquí y en esta plaza de oliveira que se encuentra se encuentra el padrón del salado el monumento del salado que ya explico que es este la cruz normanda que se encuentra dentro del monumento del salado la iglesia que es la iglesia de nuestra señora de oliveira que es la de allá la de ella bueno voy a hablar un poquitico de esta plaza ahí viene a durar entonces voy a hablar un poquitico de esta plaza de la plaza de oliveira la plaza de oliveira porque la llaman la plaza de oliveira simplemente por este árbol y lo llaman por este árbol porque aquí hay un olivo o había antes un olivo que no era este naturalmente que estaba que es el que pasó con ese olivo la leyenda dice que el árbol el árbol el árbol había un árbol que estaba sentado para plantado en este lugar y el árbol se secó y un comerciante llamado este vez llamado este vez colocó en la plaza una cruz que es la cruz normanda colocó esta cruz inmediatamente este el olivo que estaba aquí renació volvió a renacer y comenzó a dar frutos que estaba totalmente casi muerto por no decir muerto y hay que colocar este señor este vez este esta cruz de normanda inmediatamente este que este olivo renació ellos lo tomaron como un milagro el mejor está en el que estoy y estaba yo aquí cambié de lugar entonces este milagro sucedió en el año 1342 y se consideró como un milagro como un milagro que lo produjo la virgen por el grupo de las cosas curiosas y no sé por qué lo hicieron en 1870 se retiró el olivo de la plaza retiró el olivo de la plaza que era este en contra de la voluntad del pueblo y luego se volvió a colocar y si volvió a colocar este en 1985 concretando un poquitico lo que podríamos decir que la plaza de oliveira que se encuentra el padrón lo que llaman ellos el monumento del salado que es este monumento de salado se encuentra la cruz normanda que está dentro bueno aquí la tapa un poquitico esta parte de aquí la iglesia la iglesia de la iglesia de la iglesia de nuestra señora de oliveira que es este de aquí este que se arranca prácticamente del milagro que hizo y se llama el árbol de olivo que se llama el padrón del salado esta cruz que es la cruz normanda entonces en esa plaza se caracteriza por esas cosas que estoy mostrando yo primero vuelvo a repetir ¿por qué se llama la plaza? la plaza de la oliveira comienza con esa cruz por este olivo que se encuentra dentro del monumento del salado la iglesia que es la iglesia de nuestra señora de oliveira que es el milagro lo produjo la virgen esta es la que llaman ellos el padrón del salado ese padrón del salado es un templo gótico es del siglo XIV y como se puede mirar tiene cuatro arcos ojivales tiene un arco ojival, dos arcos ojivales y otro por el otro lado, otro por el otro lado tiene cuatro arcos ojivales y alberga lo que llamamos nosotros la cruz una cruz que es la cruz que llaman ellos la cruz normanda que fue donada por este señor Pedro de Esteves que era un comerciante de Guimaraes, era un comerciante que había nacido aquí pero que residía hoy día en Lisboa este padrón se puede traducir más en la arquitectura como monumento este monumento que estamos en el salado salado es del año 1342 y lo mandó a hacer el Alfonso IV de Portugal Alfonso IV mandó a hacer este monumento y es el único monumento realmente que sucede para conmemorar una batalla que es la batalla del salado o sea el monumento lo hacen para conmemorar la batalla del salado ahora este monumento por qué lo hacen, lo hacen simplemente para conmemorar como estábamos diciendo la batalla del salado esa batalla del salado sucedió a las orillas del río salado ese río se encuentra entre Tarifa y Cádiz y era una pelea, una guerra que tuvieron los portugueses y castellanos se reunieron el rey de Portugal y el rey de los castellanos y pelearon contra el reino de los moros de Granada ahí prácticamente podríamos decir que los musulmanes pararon porque la primera batalla que era de Poitier, se acuerda que la batalla de Poitier habían parado los musulmanes porque los musulmanes si no practican hubieran convertido de pronto toda Europa en islámica, convertir a religión islámica y la segunda batalla muy grande que perdieron fuera de la de Poitier es la del salado y por eso este señor que se llamaba Donzo IV de Portugal crea y construye este monumento que es el monumento o el padrón del salado la batalla del salado sucedió en el año 1340 y el monumento lo hacen dos años después en 1342 hecho por Alonso IV como estamos diciendo originalmente voy a mostrar la cruz normanda que fue la que le dio nombre a la plaza y le dio el nombre al milagro, al milagro que sucedió, al milagro de los libros voy a mostrar la cruz normanda en un momento voy a mostrar la cruz normanda que está aquí, mirala recuerde que esta cruz normanda era un regalo que hizo el comisciante llamado Esteves y que lo hizo dos años después de la batalla del salado es una especie de templete, estamos en una especie de templete que es el monumento al salado y voy a hablar un poquitico de la cruz en este lado de aquí, en este lado, o sea, tiene dos caras por decirlo de alguna manera en una de las caras tiene a la Virgen María aquí, a la Virgen María en esta cara tiene a la Virgen María y en la otra cara de la cruz normanda tiene, mirémoslo aquí y en la otra cara tiene a Jesús crucificado, Jesús crucificado por esta cara de acá y por la otra cara, como estábamos diciendo, a la Virgen María no se ve muy bien a la Virgen María bueno, ya especificamos que es ese monumento, que es el monumento del salado todo lo que llaman ellos el padrón, padrón del salado que lo están explicando que es en función de la guerra o de la batalla que ganaron del salado y pararon de esta forma a las tropas islámicas, a las tropas islámicas para que no entraran aquí a Portugal y a la península ibérica este de aquí, esta parte de aquí, ahí se encuentra dentro de él, se encuentra la cruz normanda y aquí se encuentra el olivo, el olivo que hace que esta plaza sea, le haga un milagro y debido a eso es que le colocan a la plaza, la mía plaza, la plaza Oliveira lo que se ve aquí es la iglesia de Nuestra Señora Oliveira que es la iglesia más importante de Guimarães tengan presente que esta iglesia la mandó a hacer Alonso Henrique, el primer rey de Portugal recuerden que en Guimarães, requer recordar que en Guimarães no hay catedral ahora, el estilo de la iglesia, ¿cuál es? es un estilo entre románico y gótico la iglesia es tan antigua, prácticamente tan antigua como un castillo que es el castillo de Guimarães, que no se encuentra aquí pues se encuentra en Guimarães, pero no en esta plaza que trataremos de verlo más adelante y recuerden que Guimarães es un centro de paso entre el camino de Compostela entonces esto hace que esta parte de aquí sea muy famosa o muy conocida ¿por qué también se hizo muy importante en el camino de Compostela? por este olivo, pues por el que estaba originalmente que hace que como él estaba muerto, casi muerto y renace por la cruz normal que colocó este señor es que es entonces simplemente la gente lo vio como un milagro y vio y pensó que debía pasar por aquí para hacerlo parte del camino de Compostela